¡Ah! ¿Pero qué es esta mierda? Al menos ya sé que los que viven aquí son hombres. Putos cerdos. Pues dale, escobazo en la cabeza. Es brome, vamos a limpiarlo todo. ¡Joder! Esto no es polvo, es coca, que no te la cuelen más. Si quieres tu comer, limpia sin querer. Y no repliques, o el jefe te dará con su pene. ¡Oh, pero bueno! No me seáis guarros que has cortado la lengua, ¿eh? Ya sé que dolor de cabeza tan soltada. ¡Ay, casca, maricón! ¿Cómo se le escape un pedo? ¿Estás escondiendo la mierda igual que las inseguridades? Un iconas introvertidas. ¡Mira cómo volvéis a hacer otro ruido de mierda! ¡Mitad de la canción no es Castro! Me pone un montón, uy, qué calentón. ¡Qué pesada la marrana pollo y el oti con los gorgonitos! ¡Ata que bota, la goma, la goma, que bota! ¡Dónde está! ¡Dios mío! Las plagas de mi abuela con fedazo. ¡Unazca! ¡Aaah! ¡Quitad la música! Ya me habéis puesto mal el todo en el autotúnel. ¿Qué casa más fea, maricón? Que peste a Manolo sudado. ¡Por la peluca de Adamis! Aquí no me cabe ni medio rabo. Es broma, el chochamen. ¿Qué pone ahí? Condón, pelucas, qué rica verga, dopado, qué poca vergüenza, cuánto vicio. Empotrador, el verga larga, pa' cacarte. ¡Mipo, y en su piazo, cohesión! ¡Banda de Mavarrachos, la luz está encendida! ¡Ojubas sinvergüenzas! ¡Han reventado la puerta, pollazos! ¡O a pechugazos! ¡Fijo que es negro! ¡Y nos metará el culo! ¡Mariconas cagadas! ¡Vamos a entrar y le vamos a meter un palizón!